Victoria del Sevilla por dos goles a 0 ante el Barça en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Vamos a analizarlo. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Barça y Sevilla se veían las caras en las semifinales de la Copa del Rey, buscando por supuesto encarrilar esta eliminatoria con ese pase a la final. Hay que tener en cuenta que el partido de vuelta será el mes que viene, por lo tanto aún queda. El FC Barcelona para este partido tenía ocho bajas confirmadas para este encuentro y finalmente tuvo que retocar la alineación Ronald Koeman cambiando la defensa. Formó con Ter Stegen en portería, línea de cuatro para Junior Firpo, que sí, que entró a banda cambiada, no estaba Des, no estaba Seri Roberto, por lo tanto apostó por ahí por Junior Firpo, de central puso a Mingueza, le quitó ese puesto de lateral, finalmente Mingueza fue el que se encargó de sustituir a Ronald Araujo en este encuentro y su acompañante fue Samuel Untiti, no estaba Clement Lenguet para este partido. En lateral izquierdo se mantenía Jordi Alba y en el medio campo y en ataque, más o menos lo de siempre, con Busquets, con Pedri, con De Jong y arriba Messi, Dembélé y Antoine Griezmann. Por lo tanto, un cero reconocible del Barça, lo que viene siendo el medio y el ataque en defensa, pues con estas ausencias el Barça tiró con lo que tenía. Mientras tanto el Sevilla salió con esta alineación, con Bono en portería, como lateral derecha aparecía Alex Vidal, no estaba Jesús Navas, finalmente no entró en la convocatoria, con De y Diego Carlos fueron los centrales del Sevilla, clásicos centrales, y escudero por la izquierda ante la ausencia de Acuña. En el medio campo, Fernando era el pivote, acompañado de Joan Jordán y también de Iván Rakitic, y arriba Suso en Nesiri, y el Papu Gómez, que debutaba como titular, recordemos, por la lesión de Lucas Ocampos. Fueron los nombres propios que salieron a este partido a enfrentarse en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Y la verdad que es que el partido empezó repartido, con los dos combinados intentando hacerse con la pelota, y la ocasión más clara nada más arrancarla, tuvo el FC Barcelona. ¿Cómo hubiera cambiado el partido si Leo Messi llega a marcar ese gran pase que le dejó Antoine Griezmann desde la frontal del área? Pase muy bueno, remate de Leo Messi en ese uno contra uno, y Bono, portero del Sevilla, hace un auténtico paradón con el pie. La verdad que es que pocas veces me gusta Messi, fallar ocasiones así, el pase de Griezmann fue buenísimo, y el paradón de Bono más grande aún si cabe. Genial el meta del Sevilla con esa oportunidad, y Messi pues buscándola, pero finalmente no atinando, estuvo muy atento el portero del Sevilla. El equipo espalense, pues lo he dicho, no le cedió la posesión al Barça, salió a tenerlo y también generó ocasiones de peligro. Tuvo una Koundé tras un gran pase de Suso, que finalmente no consiguió atinar en la meta de Marcán de Trestegen, pero buena ocasión por parte del Sevilla, buen acercamiento por parte de un Jules Koundé, que sorprendió a verle sumarse al ataque de esa manera, llegando siempre desde segunda línea, hay que recordar que Koundé es central. Así que una para cada equipo, la de Koundé que se marchó desviada, la de Leo Messi que paró Bono, luego es cierto que el Barça buscó sus oportunidades, aún así no encontró demasiada claridad de cara a portería, tuvo un remate Messi desde lejos, que no generó peligro, también tuvieron algún que otro acercamiento por las bandas, con un Junior Flippock intentó aparecer bastante por esa banda derecha, combinando con Osman de Mbélé, por la izquierda también Jordi Alba, lo intentó, pero bastante sin previsiones del Barça en esa zona, el Sevilla es un equipo que defiende muy bien, las coberturas del medio campo estuvieron perfectas, además también defensivamente, los futbolistas del Sevilla estuvieron muy, pero que muy atentos, no solamente a la defensa, sino también al ataque, ¿por qué? Pues porque Jules Koundé, el que ya viste en la primera oportunidad, apareció para recuperar una pelota en el medio campo, superó Antoine Griezmann y luego se marchó ya con el valor en los pies, de Sergio Busquets y de Samuel Untiti, vaya cañito, le hizo Samuel Untiti, el futbolista del Sevilla, el central, que es que sorprendía verla ahí, pues se marcó un tremendo golazo para hacer ese 1-0 en el marcador, jugada maradoniana, Jules Koundé marcó un tremendo golazo, el Sevilla lo celebro, superó la defensa del Barça como si tal cosa, y finalmente se marcó ese golito para el 1-0, este jugador es defensa central, pero podría jugar en donde quisiera, podría jugar en el ataque incluso, porque con esa capacidad que tiene para subir, fue sensacional, Jules Koundé en este encuentro, un jugador que a ver, me llama la atención que se valore tan positivamente un defensa central porque marque goles, pero es que defensivamente es un jugador que también siempre está muy atento, siempre está muy activo, va muy bien al corte, también va bien por arriba, y encima también tiene esa capacidad de aparecer desde segunda línea, con disparos, incluso con incorporaciones como este tipo para hacer golitos, tremendo central, tiene el Sevilla, 22 años solamente el francés, Jules Koundé para hacer ese 1-0 en el marcador, después desdando el Barça se vino abajo, es la realidad, en la primera parte poco más vimos del Barça, el Sevilla estaba cómodo, ese tanto le valía, obviamente pues era ventaja para el equipo hispalense, esto es una eliminatoria, y bueno, la verdad que es que el Sevilla ha sido un poco la iniciativa, aún así pues el Barcelona poco pudo hacer con el balón, sus hombres de ataque apenas aparecieron, en el medio campo pues también le faltó bastante profundidad, a los hombres de Ronald Koeman, quizá pensando más en el repliegue, para que el Sevilla no les haga tanto daño, que en atacar, y finalmente pues fueron pasando los minutos, y este fútbol, el club Barcelona poco se acercó a la meta, de bueno después de los acercamientos, de al principio de la primera mitad, del Sevilla por su parte, sí que tuvo un acercamiento antes de que acabara esa primera parte, justo un desbarajuste defensivo por parte del Barcelona, y el Papu Gómez descargó en escudero, el cual sacó un disparo, que ha parado muy bien Marc-André Ter Stegen, con una buena estirada, estuvo muy atento el meta alemán, para evitar ese trato por parte del Sevilla, bien Marc-André Ter Stegen, por lo tanto el equipo hispalense, no conseguirse con ese adosación en el marcador, por culpa de Ter Stegen, pero lo dicho, superior el Sevilla en esta primera parte, fue poco a poco viniendose abajo el Barça, y más tras el gol del Jules Koundé, empezó muy bien el equipo culé, seguramente si el Barça hubiera aprovechado esa primera ocasión de Messi, la cosa hubiera ido diferente, pero el tanto de Koundé le hizo daño al equipo culé, el cual pues finalmente se fue con ese 1-0 en el marcador, y bastantes malas sensaciones en esta primera mitad. En la segunda no hubo cambios, pero sí que el Barça cambió un poco su actitud, y también dio un pasito adelante, sobre todo hay que destacar el papel de Frenkie de Jong, el cual pues se le dio una zona más activa de ataque, al final la primera parte no había visto a Frenkie de Jong aparecer, tanto cerca del área rival, en esta segunda sí, y consiguieron encontrarle en el área del Sevilla, Koundé evitó un remate de Frenkie de Jong, también tuvo una jugada con Leo Messi, que finalmente acabó en un remate del futbolista argentino, con una ocasión que la verdad que es que sacó muy bien Bono, que hoy la verdad que es que frenó a Leo Messi en todas, estuvo muy bien el meta marroquí de este Sevilla, Leo Messi la buscó de todas las maneras, y no lo encontró con esta oportunidad, lo dicho, el Sevilla bastante cómodo del marcador, de vez en cuando sí que daba pues algún tipo de susto al Barcelona, con alguna que otra contra, y el Barcelona pues básicamente haciendo daño al Sevilla, balón parado, porque no conseguía encontrar el camino hacia la meta de Bono, el Sevilla estaba defendiendo muy bien, tuvo una ocasión también el propio Dembélé, intentándolo de gol olímpico, no lo consiguió, también Leo Messi disparó de falta, también incluso de córner, balones que iban a las manos de un Bono, que estaba muy atenta a todo este tipo de oportunidades, el Barça simplemente o sea, balón parado, pero le cuesta una barbaridad, generar peligro con el balón en los pies, el trabajo defensivo, el esfuerzo del Sevilla está dando sus frutos, es un equipo al que es muy difícil marcarle gol, y el Barcelona tomó buena prueba de ello, Sevilla buscó también un poquito renovar energía, recambiar futbolistas, hizo tres cambios del tirón, Julen Lopetegui, con la entrada de Reykic en ese lateral izquierdo, estaba Dembélé muy activo, para mí fue de los mejores del Barça, Dembélé otro día más, al final es un poco el jugador que encuentra el camino, que intenta buscar cosas diferentes en este Barça, aunque hoy estuvo muy, pero que muy encimado, ya conoce los rivales, a Osman Dembélé no es para menos, y en este encuentro vimos con el futbolista francés, no pudo aparecer, quizá tanto como él esperaba, también hizo dos cambios ofensivos el Sevilla, con la entrada de Munir, y con la entrada de Luc de Jong, se marchó el Papu Gómez, y también se marchó el Nesiri de este partido, el Sevilla, por supuesto, renovando energías en ataque, el Barça no buscó demasiadas sustituciones, todo hay que decirlo, tampoco generó demasiadas ocasiones, alguna que otra escapada de Messi, que fue el que más generó del Barça, en esta segunda mitad, Dembélé lo buscó mucho, pero Messi fue el que más ocasiones de peligro tuvo, finalmente no consiguió batir abono en ninguna, disparos que se marcharon desviados, y cuando no hubo estado el portero marroquí, muy atento a este tipo de oportunidades, sí que hubo polémica, con una jugada, en la que cae finalmente Jordi Alba en el área, y el colegiado, Mateo Lado, señala falta fuera del área, yo sinceramente creo que si la pitas, esa falta era dentro del área, otra cosa es que sea o no falta, cosa que a lo mejor, pues te puedo decir que no veo tan claro, que sea falta esa, por parte de Suso a Jordi Alba, pero si la señalas, yo creo que la falta era dentro del área, ese equivoco Mateo Lado, o sea que si lo pitas, pues pítalo dentro del área, pero no así pues lo he dicho, yo esa falta entiendo que genere dudas, no sé cómo la habéis visto vosotros, os lo leo abajo en comentarios, pero lo ha sacado muy mosqueado, con esta oportunidad, porque lo he dicho, la pitaron fuera siendo dentro, el sería así como viendo el banquillo, dio entrada a Gudel, el cual entró por Joan Jordán, hizo buen partido en el día de hoy, también se marcha un ataque Suso, para dar entrada a Oliver Torres, y precisamente de las botas de Oliver Torres, saldría segundo, tanto del Sevilla, recuperación por parte del equipo espalense, Oliver Torres que mete un pase en profundidad, para Iván Rakitic, Rakitic se queda solo, y un Norfolk no está, Mingueza tampoco, y un Titi, creo que tenía que tirar fuera de juego, pues está bastante desacertado también en esta jugada, finalmente no tira bien la línea fuera de juego, se cae esa moluna un Titi, y lo he dicho, campo libre para que llegue hasta la portería de Marcante 3, Tegen Rakitic, le llega a tapar un poco cuando remata Jordi Alba, pero Rakitic aprovecha para hacer ese 2-0 en el marcador, no falló ante Marcante Ter Stegen, a saber cuántas veces le habrá tirado disparos, Rakitic a Ter Stegen en entrenamientos, pues bien, no falló en ese uno contra uno, y lo he dicho, hizo el Sevilla ese 2-0, no celebró el Rakitic por su pasado barcelonista, así que lo he dicho, el equipo Kule, pues se complicaba un más si cabe, ya en los últimos intentos de partido, con esa contra bien lanzada por el Sevilla, el Barça tendría que remontar dos goles en el partido de vuelta, con el fin de maquillar el resultado, y de que a la eliminatoria se le pusiera un poco más de cara, decidió dar entrada de Ronald Koeman a dos cambios a los últimos minutos de partido, quizá un poco tarde, porque físicamente al equipo se le vio como estaba haciendo un gran esfuerzo, pero los jugadores estaban cansados, dio entrada de Ronald Koeman a Ricky Puig, se marchó Pedri en su lugar, y también a Francisco Trincao por Samuel Luntiti, que no tuvo su día, ni mucho menos en defensa, la verdad que es que el Barça en los últimos instantes, poco pudo generar con estos cambios, sí que lo consiguió mediante un balón parado, una falta que botó Leo Messi en la frontal del área, la chutó muy pero que muy bien, pero de nuevo Bono, que estaba empeñado en chafarle la noche a Leo Messi, pues evitó el tanto el futbolista argentino, que lo he dicho generó mucho, pero finalmente se encontró con un gran Bono en la meta rival, así finalizó el partido, con esta victoria del Sevilla por dos goles a cero, una victoria donde el equipo de Julio Lopetegui, ha demostrado un gran nivel defensivo, según mi punto de vista, hizo su partido el Sevilla y le salió de lujo, con ese primer tanto de Jules con D, luego aguantando el tipo, y luego además también sentenciando, con ese tanto de Iván Rakitic, 7 con un 2 a 0 al partido de vuelta, es una muy buena noticia para el Sevilla, también es una gran noticia para el Sevilla, tener un portero al nivel de Bono, a un jugador como Koundé, que está en este nivel, que además habla mucho de él por varios equipos, que es pretendido, pero aún así, pues lo dicho, Koundé hizo un partido sensacional, y el resto del Sevilla bastante bien, buen trabajo sin balón, cuando tenía la posición también supieron, pues tener su protagonismo en el encuentro, es cierto que la segunda parte del Barça, de un paso adelante, le quitó la pelota más al Sevilla, pero aún así el equipo culé, no fue capaz de generar demasiado peligro, Messi y poco más, también Dembélé lo intentó lo suyo, pero tampoco vimos mucho más por parte de este Barcelona, en este encuentro, se le notó que este partido, pues obviamente, le había llegado después de grandes esfuerzos, de que los jugadores tuvieron una carga de minutos importante encima, también sobre todo con las bajas que tenía el equipo culé, lo echaron en falta, defensivamente el Barça se le vio un poco flojo también, yo creo que Samuel Lunditti queda muy señalado en este partido, veremos a ver en ese encuentro contra el PSG, pero yo creo que si esto era una apuesta en escena, una prueba de cara al partido ante el PSG, seguramente que Clemente Lenglet, pues juega ese encuentro contra el equipo parisino, por lo menos el otro día ante el Betis, la vimos en un buen nivel, me sorprendió bastante no ver a Minguez a nueve lateral derecho, ver a Junior Firpo cambiado de banda, donde fue de más a menos en cuanto a protagonismo, y el medio del Barça, pues ahí también le costó bastante aparecer, creo que la línea del medio de Sevilla, pues hizo un gran trabajo, con Fernando, con Joan Jordani, también con Iván Ragitich, y lo dicho, al Barça al final poco a poco se le fueron pasando los minutos, se le fue complicando, el partido estaba cada vez más de cara para el Sevilla, un equipo que estaba muy cómodo con el marcador a favor, y que finalmente sentenció, aprovechando que el Barça buscaba esa reacción, por lo tanto acaba el partido, con 2-0 el marcador, la eliminatoria se le complica para el Barcelona, el partido de vuelta será complicado para el equipo culé, darle la vuelta a un 2-0, ante un Sevilla que permite tan poquito a los equipos rivales, pero aún así nunca se sabe, esto es fútbol, puede pasar de todo, siempre hemos visto remontadas, y nunca se sabe, pero lo dicho, el Sevilla lo tiene todo muy de cara, claro, favorito para pasar a la siguiente ronda de esta Copa del Rey, veremos a ver qué pasa, estaremos pendientes, el partido de vuelta será en el mes de marzo, y lo contaremos por aquí, me gustaría conocer tu opinión acerca de este partido, entre Barça y Sevilla, qué te ha parecido, con qué te quedas tú, qué destacas, te la bajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado, y te espero en el siguiente, cuídate mucho, y sé feliz, que es lo importante, chao, chao, adiós.